Hablan de ti Muran lo que quieren por ahí Hablan de mí ¿Qué hago yo con alguien como tú? Tal vez Tienen razón Si eres tú Tan perfecta Que me haces de liar Tan perfecta Que me haces de liar Perfecta Que me haces de liar Perfecta 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 Todo lo que dicen sobre ti Sobre ti Bota los miedos Y dime lo que piensas Yo sé que eres tú Tan perfecta Tan perfecta Que me haces de liar Tan perfecta 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 Que me haces de liar Tan perfecta Que me haces de liar Que me haces de liar Diga Diga Y despedida Que me haces de liar Fortunatamente Nego 것처럼